17 años cumplidos al repetirse la historia donde murió Ullo y Cadena, mataron a Juan Bedoya cuando andaba barbechando para sembrar su cebolla Llegaron los federales a ver que había sucedido gritaba Alicia Fernández, mataron a mi marido pero si me dan refuerzos les entrego al asesino El capitán les ordena a cuatro del pelotón acompañen la señora y traiganme a ese matón si les pone resistencia, mátenlo sin dilación Llegaron los federales a la hacienda platanal gritaba Alicia Fernández, ahí vienen al criminal preparen muy bien sus armas, no se les vaya a escapar Flores se había dado cuenta que lo venían a prender preparó su 30-30 pa' poderse defender pero Alicia le dispara, ahí lo vieron caer ya con esta me despido, aquí termina la historia aquí termina el corrido de Flores y Juan Bedoya y dice Alicia Fernández, que Dios los tenga en la gloria No 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 Gracias por ver el video